¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía. Bienvenidos a su canal. En esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas descargar los estados de cuenta de tu cuenta de detracciones. Por ello nos dirigimos a la web del Banco de la Nación. Ingresamos aquí a la página oficial del Banco de la Nación. Nos vamos a esta opción, Banca por Internet. Ingresa a Multirred Virtual. Aquí aceptamos las indicaciones de seguridad para poder ingresar. Aquí en esta opción vamos a la opción DNI Cuenta Corriente. Con esta opción puedes ingresar a tu cuenta de detracciones y ver todos los movimientos e incluso descargar el estado de cuenta. Ingresas el DNI y la clave de seguridad. Seguidamente ingresas el texto de la imagen y damos a Ingresar. Ya estamos aquí dentro de Multirred Virtual y aquí a partir de estas opciones, ya sea en la parte superior o directamente en el número de cuenta, podemos ver los saldos, los movimientos y también el estado de cuenta. Vamos a ingresar a esta opción, Estado de Cuenta. Vamos a elegir un periodo, en este caso, por ejemplo, el mes de marzo 2022. Damos a Continuar y aquí lo tenemos en PDF el estado de cuenta a la fecha que estamos consultando. Tenemos los cargos que son las salidas o pagos de la cuenta de detracciones y los abonos que son los ingresos a la cuenta de detracciones. Y aquí tienes la opción para que puedas descargarlo, pero te recomiendo que mejor utilices esta opción Imprimir, porque si vas a darle Descargar, te carga como .do y no puedes abrirlo como PDF ni con otro lector de archivo de texto. Te recomiendo entonces utilizar esta opción que dice Imprimir. Eliges tu impresora como PDF y puedes guardarlo como estado de cuenta de detracciones en formato PDF. Muy bien amigos, eso ha sido todo en el presente video. Cualquier consulta nos pueden dejar en la caja de comentarios. Así mismo te invito a suscribirte al canal, activar la campanita, para que cuando subamos los próximos videos seas tú el primero en verlo. ¡Gracias!